Con todas estas iniciativas, ¿qué es lo que buscamos? Yo creo que es algo muy sencillo, potenciar la transparencia. Y a través de la potenciación de la transparencia, la creación de actividad económica. Creación de actividad económica que tiene un objetivo claro y que se deriva de algo esencial, compartir la información pública, sociedad y administración. Y compartiendo esa información, sociedad y administración, servimos al ciudadano. La redactización de la información nos hace ser más eficientes en las administraciones públicas. Y al ser más eficientes, eso es algo exigible siempre, pero más que nunca en esta época de crisis, nos hace y nos permite colaborar en la creación de actividad económica. Pero también, y eso es algo esencial en los que somos gestores públicos, nos permite contribuir a tener una sociedad más democrática y construir al tiempo un gobierno más abierto. La transparencia por medios electrónicos no es un principio más del gobierno abierto, es sin duda su condición necesaria. Sin ella no es posible que exista auténtica participación, sin ella no es posible que exista auténtica colaboración ciudadana.